¡Suscríbete al canal! 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 Vale A ver Reparaciones, salta Vale Vamos a mirar bien aquí De no dejarnos nada Vale Está por ahí fuera, sí Lo estoy viendo abrir y cerrar puertas Vale Aquí no tengo el engranaje a faltar, se cogía arriba A ver Un extintor No sé si por aquí había cosas para coger Poco Poca, poca cosa La puerta esta Vale Vale, vale Tranquilo, lío Aquí si no recuerdo mal había munición Vale, no Hay pólvora, pero me vale Es de la grande Vale Subamos Por las colerillas Que hemos bajado Y Vale Eso es donde tengo que poner el engranaje Engranaje Perfecto A ver si hay algo para por aquí Nada, ¿no? Vale Venga Coloquemos el engranaje pequeño Ahí Vale Y el engranaje pequeño lo hemos cogido de aquí Vamos a colocar el engranaje Vale Vale Vamos Vale Vale Espero no tener que hacer un informe de esto No, hombre, no Tranquilo, lío Yo lo que espero Es no tener que encontrarme Amistar X ahí fuera Que me estará esperando seguramente A ver Vamos a examinar eso Venga, abrimos Aquí debería estar el otro componente electrónico, ¿no? Vale, correcto A ver Aquí no voy a dar nada más, ¿no? Vale Bueno, pues tenemos que bajar hasta Hasta abajo de todo Tenemos que bajar hasta abajo del todo Principalmente por el hall principal Los voy a abrir a ver dónde están nuestros amigos los zombies Mira, se han ido Al que no tengo localizado es al otro Pero bueno No se le oyen los pasos Será buena señal Vaya, no puedo pasar por ahí Creo que se le oyen muy de lejos a Mr. X los pasos, ¿eh? Estoy muy pendiente del sonido Está ahí abajo, ¿no? No, que me ha visto, que le eche Pues se la tengo que hacer ¿Viene? Sí, cuando suena la música es que viene A ver ¿Dónde está? Bueno, y aparece por ahí Bueno Vente, Mr. X Bajaré yo Está aquí el idiota este Espero que no me cueste A correr Tranqui, tranqui, tranqui Llegamos al baúl y estamos seguros Vale Vale Tranquilos, tranquilos Te voy a dar muchas gracias Vamos a ver Como está el electrónico de momento Lo voy a guardar Mira, pólvora Eso es A ver, ¿qué pasa si combino Esto Con esto? 29 balas De las normales O sea, de las de Matilda Vale Ya puedo eliminar zombies Vale Vale Ahora Por aquí podía bajar A los subterráneos Sala de máquina Sala del operador No Tengo que subir Y evitar a nuestro amigo Que no le tengo localizado Vale Ha visto, ¿no? En lo que baja Yo creo que me da tiempo A escapar de él No Parece que la música se ha ido Si la música se va Buena señal Vale No se me ha olvidado Que tengo que volver Con el cuchillo Del zombie ese Que se lo clave Pero es que ahora mismo No se lo ve Alguien chillando Ahí, lo loco Por aquí Aparta Estúpido Me he hecho un spray A ver Es que me ve Marguerito Tío Tengo hambre Genial He salido por donde no vayas Fuera Viene el otro Por detrás Tío Me estoy oyendo Joder Quietos 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 O sea Que me han liado ahí En un momento Estos cabrones Vale A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues necesito Es que no sé si tengo Espérate Tengo un baúl cerca Vale Tengo Tengo que volver aquí Ahí Puerta electrónica Y el baúl más cerca A ver Pues es que yo creo que el baúl más cerca es este Pues nada Me lo llevo Los dos componentes Uno ahí Otro ahí Me estoy quedando sin hierbas Lo he nunca visto Sin curas Vamos a hacer puñetas ya A ver Perro Quieto Quieto Fuera Vale Todo recto Por ahí No me han dejado nada Todo esto está en azul Cuidado Pues hay más perros Que los hay Estoy oyendo A ver ¿Dónde estás? Perrito ¿Dónde estás? Fuera Se ha entrado por ahí Por la rejilla No hay más, ¿no? Vale Vale Me estoy yendo por el sitio que no es Por aquí no Claro Por aquí no es Me he metido mal Claro Pasillo Y esta primera puerta A la izquierda Vale Más perritos Disparo Ese ruido Eh Hay más perros Cuidado Cuidado A ver Se trata de no fallar Venga Vamos Mira Con un disparo Bindado Vamos Acércate perrito Vale Ya está ¿No? Muy bien Vale Pues todo recto Esa puerta El objetivo sigue siendo conseguir la llave que nos abra la verja del parking Para poder seguir Por aquí Por aquí Todo recto Bien 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 Lo que pasa es que esto luego Es que esto se puede abrir, ¿eh? Como se abra se va a liar Como se abra se va a liar Solo digo eso Venga Ponemos este Ponemos este Correcto Ahora hay que hacer el plecito este, ¿no? Bueno Vale Vale Eso está conectado ahí Pero Así No Falta este de aquí No Eso no es ahí Ahí A ver ¿Qué es esto? Hay alguna ahí Pero bueno Ah, un spray Oh, me viene de muerte Nota de vez La comisaría está plagada de monstruos Puedo oír sus gritos desde aquí Pero los zombies no son lo peor Nombre en clave Tyran El arma biológica definitiva Desarrollada por esos indeseables en secreto Y pensar que esa cosa está deambulando por aquí Se refiere a Mr. X Que es un Tyran Es casi seguro que han ordenado eliminar a cualquier testigo Vale Una tarjetita Dichosa tarjetita Sí, pero bueno Eso no explica en absoluto los rumores del orfanato Me parece Demasiada coincidencia que Umbrella sea uno de sus mecenas Dijiste que esta entrevista sería sobre las nuevas becas de Umbrella Venga, Janet Eso no le importa a nadie Quieren saber lo del virus ¿De dónde has oído ese nombre? Y ese pedazo de agujero en la ciudad El que, por cierto Decen que lleva hasta tu laboratorio Así que vas a contarme lo que pasa Acabó la entrevista Vale Esto es lo que nos han acabado de leer Muy bien Vale Ahí ¿Qué están buscando? A ver Uh, con los que hay Vámonos por aquí Genial, tío Había dos caminos He elegido el peor Tío, relájate, ¿eh? Relájate un poquito Relájate un poquito Mister X Vámonos de aquí No Ni se me ocurre Mirad ahí Ponte la escopeta Por si hay problemas Mirad, me acoge No te movías Genial Vamos a echar el spray Qué barbaridad, tío Qué gentuza por aquí, tío ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí a la izquierda Vámonos Vámonos Qué bueno, tío ¡Eida! Me estoy cansando De salvarte Ya van dos No sabía que ibas contándolas Mira, esto no es un juego Venga, ya Nada muere aquí abajo ¿Tienes la tarjeta llave? Sí Sí Y esto ¿Tienes idea de lo que significa? Puede Cuando lo escuche Vámonos Espero que este No lo volvamos a ver En una temporadita ¿Vamos la persiana? Por supuesto Genial, sin munición Vaya, encerrona Me han hecho ahí En el garaje Mira, una planta verde ¿Cómo voy de vida? Estoy un bien Sí, me hecha un poco Aquí hay algo más Nada Venga, sigamos a ida Son los datos que buscas Por desgracia, no Ben no llegó muy lejos Bueno ¿Qué estás buscando entonces? Información de los responsables De este desastre ¿Qué hay de ti? ¿Intentando salvar el mundo? Sí, bueno Alguien ha de avisar A las autoridades Necesitamos refuerzos Para salvar la ciudad Vale La armería de Kendo Robert Kendo Por cierto Si veis Algunos os preguntaréis ¿Cómo es que Aida va Con ese vestido rojo? Bueno Porque al cambiar La ropa a Lino También le cambiamos La ropa a Claire Y también a Aida Y si vemos a Sarri Seguramente También le veremos La veremos Con el traje cambiado Lleva el traje original Que llevaban recién Igual dos Tenemos Ya lo ves Es una armería Espero encontrar munición A punta pala Aquí A ver Mira De momento una granada Ya tengo por lo menos Armas secundarias Para defenderme Eso es Cañón largo W870 Esto es la escopeta ¿No? A ver Una pieza medida Para la W870 Aumenta su capacidad A 8 Su cañón rápido Y menos dispersión Hace cada tiro Más potente Menos mal Menos mal Menos mal Que ya tenemos Más potencia Para la escopeta Eso es Vale Y encima hemos ganado 4 tiros Al aplicarle La mejora Genial Vale Vale A ver Mira Unición de pistola Muy bien Para esta Perfecto Más cositas Aquí podía sacar La linterna Leon Alto No le haría daño He dicho No te muevas Solo estoy de paso Debo pedirle Que baje el arma Ni de coña Vas a volverte Y a irte Por donde viniste Su hija Necesita ayuda No Me digas Lo que hacer Con mi hija Suéltelo No Espera Apártese Hay que eliminarla Antes de que se transforme Eliminarla Es mi hija Joder Queida Deja que se bañan Emma Cariño Te dije que esperases Papi Papá Ya está aquí Aquí Vale Esas cosas De ahí Fuera Lo que han hecho Eres Poli Eres Poli Tendrías que saber Cómo ha pasado Todo esto Era nuestro ángel Mamá Mamá duerme Cielo Vale Y tú Vas a dormir También Vale Emma Fuera Dejadnos en paz Sabes Una cosa es Ocultarme la verdad Pero a él Quiero saber Qué está pasando Y parar al responsable Ayudar a gente así Para eso Me uní al cuerpo Mi misión Es acabar Con esta operación De Umbrella Y podríamos morir Lo que sea Por salvar la ciudad Cuenta conmigo Bueno No sé Me ha dado la impresión Durante la cinemática Que creí que en cualquier momento La niña la iba a morder Al padre Por lo visto No está totalmente Transformada Con lo cual Bueno Vamos a ver Estamos en la parte trasera De la armería Ahí parece que Podíamos explorar Por aquí Nos fuimos con claros ¿Os acordáis? Antes de seguir Antes de seguir Voy a mirar Por casualidad A ver si me deja Volver a salir fuera Efectivamente Y me deja Meterme por el callejón No hay enemigos Con lo cual Debería ser Tranquilo A ver ¿Me dejas entrar? No Evidentemente La puerta está cerrada Muy bien Bueno Pues Ahí ya está esperando No sé Si deberíamos entrar Vamos a ver Qué es lo que le ha pasado A Robert Pues ha habido un ruido No sé Si él mismo Se ha quitado La vida O ha disparado A su hija Espera un segundo Vale No sé si él Se ha quitado la vida O le ha quitado la vida A la hija O las dos cosas En fin Vale Hemos sorteado En la zona Que estaba cortada De la calle Por aquí ¿Qué nos cuenta Seida? Vaya Ahora se queda callada O sea O sea que Annette Es la responsable En realidad Annette no es la responsable Vale Como vimos En la cinemática Esa que se vio En el vídeo De los USS Que Bueno Los servicios de seguridad De Umbrella Esos soldados En realidad Fueron las ratas Las que parcieron el virus Oh Gracias Yo primero Bueno Las alcantarillas A ver Que vemos por aquí No imagino A un científico Aquí abajo Según la central Esto lleva A las instalaciones Secretas de Umbrella Vamos La ciudad Administra las alcantarillas Espera un momento ¿Cómo va a haber Tal sitio Sin que lo sepan Las autoridades? Así es la médica corporativa Umbrella ha controlado Raccoon City Durante años No me he dejado Ningún objeto Pero está en rojo El mapa Bueno Esperemos A ver Vale Por aquí no podemos pasar Porque hay una verga Recto Un terremoto Un terremoto Parecía una explosión Aquí hay ¿Ves? Había que explorar Vale Munición para la otra pistola Vale Siete A ver Sí Ya está en azul Ya podemos seguir Bueno 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 Sabéis lo que es ¿No? No voy a decir nada Por si alguien está viendo El juego por primera vez Y no ha jugado El original Pero os podéis imaginar Mira Me está dando además La opción de guardar Vamos a la baulanda Vamos a la baulanda Qué bueno tío Como voy Voy bien Vale Voy a hacer un guardado Por si acaso A ver Aquí Sí Vale A ver Nada por aquí Túnel de las alcantarillas No me gusta nada Como suena eso ¿Viene ahí de conmigo? Sí Vale A ver Un poco de luz Lío No se ve nada Mira Genial Cuatro Vale Por ahora está todo en azul Ahí va ¿Otra vez? Aún puedes darte la vuelta Leon Ni hablar Cargarás conmigo Hasta el final Vale Por aquí ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí Espera Espera ¡Dios santo! ¡Leon! ¡Sald de ahí! Bueno chicos Toca correr Mirad que mala bestia ¿Eh? ¿Eh? Por aquí Me parece que ha corrido Ha corrido He corrido ¡Uf! ¡Qué vida! Mira De eso Dios Nada Nada La Virgen Vaya cacho de cocodrilo Gigante no, lo siguiente Fijaos ¿En seguida? Si, vale, en un segundo Vamos por aquí Mala bestia el cocodrilo Dijiste que el virus transforma a la gente No a los reptiles Correcto, estoy impresionada de que estés entero Vale, a ver Un ascensor Venga Sube Ah, lo da a ella, ¿no? Entonces, a ver Ambre la vende a bichos como ese, ¿a quién? ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos Venden los virus que los transforman Y Anet es quien crea los virus Ese cocodrilo era peligroso Anet es aún peor Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Me parece bastante más peligroso el cocodrilo que Anet Vale, hemos llegado A ver Estamos en las alcantarillas Muy bien Suele ir a esta puerta para seguir Vale Zona de guardado Por aquí no hay nada Venga Por aquí Sin duda esto es cosa de William Identifíquese Anet Birkin ¿Es a quien buscamos? No hay tiempo Hay que eliminarlo ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar Conteste, doctora ¿O qué? ¡Ve! ¡Alto! ¡Eyda! Nunca conseguiréis el virus G No esperaba eso de una científica Leon Déjame Vete Deténla antes de que se escape Estoy fuera del complejo Siguiendo a Anet Si ella no lo tiene Estará en Neste Cuando lo tenga Pediré la extracción Puedes correr a Anet Pero no esconderte Muy bien Pues parece que tenemos el control de Eyda Tal y como pasaba en el original A ver Me deja volver atrás No Esto está cerrado ¿No? Efectivamente Venga Continuemos A ver aquí No Esto está desactivado Es un elevador Vale Por 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 A ver Tenemos una escalera de manos Lo único Aquí hay cosas para coger A ver A ver Tiene que haber algo A ver A ver A ver No Aparece en rojo Pero no detecto ningún objeto Con el que interactuar Bueno A lo mejor bajando la escalera A ver O subiendo Mejor dicho Visualizador EMF Usa el visualizador EMF Para rastrear cableado Y hackear equipo electrónico L2 Apuntar Apuntando Mantén en redos Hackear Vale Solo llevo uno y disparos A ver Hackear Que curioso el chisme este Vale El cable va por ahí A ver Ahí Perfecto Se ha puesto en marcha El ventilador ¿No? Joder Ala De poñetarse el ventilador Sube A ver Vale ¿Qué pistola lleva ahí ya? Por ejemplo A ver Pues a verlo Broom HC Semi-automática Hacción doble Con nueve balas Una tirada limitada De cinco mil pistolas Vale Vale A ver Vale Aquí parece que no hay nada Vale Eso está cerrado Pero Tengo ahí Algo que hackear A ver Estoy muy lejos Vale Detecta cable Ahí Ahí Y ahora Ahí Perfecto Tenemos un zombie Solo uno Cae Condenado Hombre Ocho balas Se ha comido Bueno He fallado Una Siete Para que luego encima Esté despierto Es que tiene Tiene narices Inspección de septiembre Semana uno Ya hice una petición La semana pasada Pero hace falta un recambio Para la pulsera Cuanto antes Necesitamos Una Para poder acceder A cierta zona De la instalación principal En otras palabras Mi equipo y yo No podemos ir Donde necesitamos Para hacer nuestro trabajo Así que no quiero que nadie Nos acuse de Escaquearnos Vale Me queda un disparo Si te tumbo bien Y si no también No te he tumbado No A ver No hay nada más Para encoger A la puerta Ya no tengo munición ¿Qué me dedicas? Que está cerrado A ver Espérate A ver Si me quito en medio Este tonto A ver Por ahí no puedo pasar No puedo pasar Vamos a ver ¿Puedo subir por la escalera? Tampoco Can si no Que no A ver Vale Ahora Parece que ya la tenemos abierta Despacio Vale A ver Necesito munición ¿Eh? Bien Si antes lo digo Bueno Y ahora ¿Qué pasa? Ahí vienes Te ha tocado la nariz Vale Vale Ahí está todo Vale Este va a aguantar más Nueva boletes Quieto Quieto Podría llevar una linternita Ahí Que no se ve ni un pijo Vale Aquí parece que no hay nada Aquí hay una puerta Otro que se levanta A ver Esto continúa por aquí Vale Lo de la vuelta Y ahorita lo de los zombies La medida de lo que pueda Genial Venga Más gente Vale Parece que hemos desbloqueado eso Mira Aquí hay munición Y hay algo más Que es Genial Ya tengo el equipo A ver El del mono gris Es el que tengo tocado De antes Este no O no Hasta la granada Pero me las he quitado Los dedos de medio Vale La puerta está en el otro lado Este se ha tocado Este se ha tocado de antes Joder Los zombies son Super zombies De hacer puñetas Te he metido antes Siete disparos De la cabeza Y no he caído A ver Voy bien No, no voy bien Me tengo que dar la vuelta Es que no hay más Que gente De aquí Por ahí A ver Es que se ve fatal A ver Por aquí Venga Perfecto Muy bien Bueno Siempre Hasta que la cojamos A la izquierda No me digas Tío Joder Esto no tiene energía A ver Por aquí Me va a trincar Nuestro amigo Me va a trincar Avanza Avanza ¿Viene? Oh A ver Que hago ahora Con este coleguita Genial A ver Cómo se las hago Tío Y cuando al gato y al autor Toma Tengo metido uno Ese no Ese no Tengo bastante munición Mira y aquí de hecho Tengo más A ver Se trata de no fallar Los disparos Venga Ahora Vete a hacer puñetas Un poquito Solo un poquito Vamos ¿Dónde va eso? Genial Para allá Aguanta Vale Va por aquí Indicaba Ahí Otra vez Vale Genial O sea Tengo que volver a hacer A ver Uff Que alcance tiene el cabrón Ahí he forzado mucho La maquilla Uff Vuela Vuelan las toñas Venga Le he mordado Esa parte Que ni Eso es Vale Ahí Aguanta Aguanta un poquito Aguanta un poquito Por aquí Vale Está ahí Pero ¿Dónde Demonios está? ¿Esto qué es? Ventilador Ah claro Tengo que apuntar al ventilador A ver No te levantes Ventilador Se va a levantar otra vez Tío Allí Allí Vale Ya tengo Delante Uff Uff Que leñazo Me ha metido Tío Lo peor es que me ha dejado Coronado Vamos Pasa ida Venga De la vuelta Le tenemos que tumbar Le tenemos que tumbar Uff Tiritando Tiritando Si me da toco Me mata Cuidado ¿Eh? A la bestia A la bestia Que matase un Tyran Con una pistola Pues como que no Genial Aguanta ida Aguanta A ver Genial Ahí le he dado Le he dado Pero no Hay que darle dos o tres veces Eso es Venga El ventilador Vale Déjame tranquilo Un poco Déjame Tranquilo Incinerador Aquí hay algo A ver Algo 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 Lo que pueda coger Nada Venga Aguanta Aguanta Mira Una máquina Para guardar Partida Justo en este punto Bueno amigos Pues aquí lo vamos a dejar Con Aida Muy muy heridos Muy tocados Y creo que de momento Mister X Le hemos dejado atrás Veremos Cuanto duramos Por mi parte nada más Os mando un saludo Ya sabéis Os cito al próximo capítulo De este Resident Evil 2 Remake Jugando la campaña de Leon Que bueno Durante algunos momentos Contraremos a Aida Wong Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos Aida Wong Aida Wong Gracias.